¡Suscríbete! Vamos a terminar de dilucidar si fue infracción o no Quiere ganar Banfield en estos primeros minutos del partido Primer tiempo para todo el país Va a correr Santiago Salcedo frente a Heredia Mano a mano, se viene el 7 Va Salcedo ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Furche La baja Julio otra vez para Celar Rayán De frente al arco Se viene Lungas ¿Se prepara para darle o no? Le quedó un poquito para ahora sí Por el medio del centro está Velázquez ¡Gol! 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 De Belgrano Velázquez los agarró dormidos A los de la defensa de Banfield Buena jugada de Celar Rayán Uno a uno Velázquez lo hizo Primero para destacar Casares Se viene Toledo Toledo de cara al arco Atención Toledo Toca para Armin Cambio de punta Vino centro para Salcedo Preparé la punta En media vuelta Y está Hermite Colocado Hermite Tocó para Trinidad Se viene ¡Gol! 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 la primera pelota que toca en el partido en su trinidad y marca el 2 a 1 de van fiel pero para destacar y esta vez la que es que la pone para benson cerraba gol 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 de belgrano cuando bien chocado taquifico con servio convirtió rigoni abre las manos a val lo miran todos al primer asistente para ahora el partido está empatado señores y bueno si no convertirse en el arco ajeno que puede pasar esto esto finalmente lo que le acaba de acontecer al equipo de banfield que el anterior tuvo una oportunidad clarísima para definir el partido estaba en posición